Aquí estamos limpiando la finca para que quede chévere, para seguir sembrando, porque el calor no secó mucho, muchas plantas, ahora vamos a resembrar, aquí vamos, este es el coco, el coco brasileño, aquí ya lo tenemos colocado, esta finca va a quedar chévere, el eucalipto, estamos sembrando eucalipto, marañón, coco brasileño, vamos, ska, esta minan un carrying off Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video